Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores, cuando son las 18.08, wow, parece que tenemos un problema horario aquí, ¿eh? Se cambia la hora, se cambia la hora. Parece que lo de la radio de hoy no es hoy, es ayer, hay un problema de tiempo. Pero es verano ahí. Bueno, cuando son las 18.08 ya con nueve minutos se sigue hablando, Miguel, porque seguimos ganando minutitos. Damos inicio al programa de hoy de Sin Restricciones, hoy día 15 de septiembre de 2020. Cuando, como es usual, me acompaña siempre mi amigo Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Luis Miguel. Muy bien, muchas gracias por tu invitación a conversar estos temas todas las semanas. Y quería saludarte a nuestros amigos auditores y, en particular, quería recordarle a nuestros auditores ya que hoy día, 15 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Democracia. ¿Y por qué lo tengo a colación? Porque en un ratito más vamos a hablar de un acto democrático, ¿no es cierto? El plebiscito del 25 de octubre. Así que, un saludo a todos y gracias por su gusto participar acá. Muchas gracias, Jorge. Y ya no es nueva, ya es habitual. La nueva compañera del colegio, la nueva compañera de banco. Lili Zúñiga. ¿Cómo estás, Lili? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, acá. Feliz con la llegada del sol al fin. Está llegando a poquito. No tan tímidamente, porque ha hecho calor estos días. Y yo, ay, yo estoy contenta. Miguel me hace que no le gusta el sol. Sí. Así que, bien, con hartos temas. Y feliz, esperando ahí para las preguntas varias para Max Quitral, que nos va a contestar nuestras dudas por este próximo plebiscito, el 25. Así que, partimos. Usted ya se adelantó, ya anunció. Anúncelo usted entonces, por favor. ¿Quién viene a las 18.30? ¡Ah, qué son! Me salió un boloco. Hice como un boloco. Perdóname, Luis. No. No, pero por favor, anúncelo. Bueno, a las seis y media, ¿verdad? A las seis y media, Máximo Quitral, cientista político, politólogo, nos va a contar, nos va a responder todas las dudas en relación al próximo plebiscito del 25 de octubre, desde lo más mínimo, porque ahora hay un montón de normativas del CERVEL, que si puedes con COVID, sin COVID, qué sé yo, hay un sinfín de interrogantes que se están presentando. Así que, feliz de tener a este invitado hoy día. Muchas gracias, Lili. Y los controles, como siempre, el culpable, estimados auditores, de que usted nos reciba tarde. Ahí está. Don Miguel Espinosa. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Oye, yo nunca le voy a decir un secreto a Lili. Ah, lo cuenta el tiro. Y digo, ¡ay! 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 Lili, Lili, lo siento, yo odio el verano, odio el sol, quiero nubes, quiero frío. No, yo voy con Lili. ¿Va a tener que ir a trabajar a Punta Arena entonces usted? Claro. A la Antártica. A la Antártica. Una cosa así, claro. Nada. Oiga, Lili, ¿se le olvidó una cosa a usted, pues? Sí, que vamos a ver un día con tu libro, Lili. Eso debería usted haberlo denunciado y haber avisado. Claro, eso debería ser. Ahí no se me cayó el cassette. Claro. El rey, el rey. Entregamos el libro hoy día. Sí, hoy día vamos a regalar un libro, ¿cierto, Lili? Exactamente. Tenemos un libro, regalo, imputada, mi libro, la historia de la negra tatuada. Todos los secretos de la UDI, no todos, porque hubiese sido más grande, hubiese sido todo. Pero podríamos hacer una segunda edición, ¿eh? Me han dicho tanto eso, pero no sé, hay que pensar. No, el desgaste puede ser muy grande, pero igual es rico estar ahí tejiendo y escuchando así, cómo se casan entre primos y... No, y ahí está, y es como los temas, el tema que vamos a hablar hoy día, así como los dimes y diretes entre la Contraloría, los carabineros, quién manda, quién no manda, quién puede meter las manos, quién no, es como lo mismo las historias de la UDI. Así que... Perfecto. Vamos a evaluar... Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le va a regalar usted? Porque a usted le hay que regalar el libro, ¿no? Y a decir, vamos a regalar el libro. ¿A quién usted va a regalar el libro? Bueno, por cierto, lo entrega, programa sin restricción. Así que, al primero que escriba, yo quiero el libro, al WhatsApp de la radio, se lleva el libro, así que participen, mándenlo, y feliz de que puedan leer esta historia, que tiene bastante de guía básica de cómo son los políticos en... Yo creo que en parte, en partes del mundo, pero aquí cuentan cómo son los de la UDI. ¿Y cuál es el WhatsApp de la radio, Miguel? Más 5, 6, 9, 87, 28, 96, 06. Ese es nuestro WhatsApp. Más 5, 6, 9, 87, 28, 46, 06. Entonces... 96, 96. ¿Cómo, entonces? A ver. Más 5, 6, 9, 87, 28, 96, 06. ¿Y qué dije yo? Ah, vamos a estar con el chavo. ¡Carenta idea! ¡Como el chavo! ¡Ratero! El chavo es un ratero. Él dijo que era una guía, pero ¿qué tipo de guía? Mándenme el libro. ¿Quién es esa guía, no? ¿El curano o algo así? ¿Cómo, perdona? Es que tú dijiste que tu libro era una guía, para entender a los políticos. Pero yo digo, ¿qué tipo de guía? O sea, un Corán... ¿Qué hace un político en el día a día? ¿Te gustaría saber? No es malo, porque... Es de comer con don Lucas a vivir con 120 mil pesos. Y nosotros, ellos, los financiamos todos nosotros. Sí, es interesante saber lo que hace un político día a día. Sobre todo ahora que estamos... Que está tan desprestigiada esa actividad. Y siendo que ir a ser la más prestigiosa, porque es la que guía nuestro destino finalmente. Pero ahora están más valoradas y sobrevaloradas Estos tecnócratas nuevos, ¿no es cierto? Estos economistas, estos mismos economistas que... Creyéndose Yolanda Sultana, y después voy a usar esa frase, decían que después del 10% de este país se iba a las pallas, una hecatombe, una alcaldesa, una alcaldesa dijo que se quemaba Chile, y así sucesivamente. Bueno, están sobrevalorados los economistas, y están subvalorados los políticos. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que hay políticos que son corruptos, la política siempre ha sido sucia, lo que no significa que los que ejercen esa actividad todos sean sucios, creo yo. Sí. Yo diría que los políticos son sucios, no la política es sucia. Correcto, muy bien dicho. Porque lo mismo es que estamos hablando de los abogados, porque de repente hay abogados que son sin vergüenza, y no por eso se dice que el derecho en sí mismo es una cuestión sucia. Y los médicos, etcétera, etcétera. Bueno, después de filosofar respecto de esto... Claro. Algunos abogados quitan tiempo, pero eso es otra cosa. Bien dicho. Y siga, siga, porque seguimos subiendo. Seguimos creando la cuenta. Le aviso, señores, que este programa llega hoy día hasta las 19.45. ¿Cualquier reclamo? No, no. A la dirección de la Rafa. A Miguel. Ah, no sé yo. Sí, el reto. Bueno, usted mencionó, Lili, mencionaste tú hace un ratito algo que estaba pasando y esbozaste algo de Carabineros y la Contraloría General de la República, ¿cierto? Normalmente aquí cuando pasa algo con las platas públicas, tú bien dijiste que también, ¿qué pasa con los políticos? Nosotros todos les pagamos a los políticos. Con nuestro sueldo, con nuestros impuestos, ellos viven. Efectivamente es así. Pero no solamente los políticos. También instituciones del Estado, como por ejemplo el Registro Civil, ¿no es cierto? Los juzgados de la República, el sistema de salud, ¿no es cierto? Son todos pagados por nuestro impuesto. Y también las Fuerzas Armadas y de orden. Señores, ocurre que cuando hay algún desfalco, como hubo en el ejército, con el general Fuentealba, era plata de todos nosotros. Cuando ha habido un problema con las fragatas holandesas en la Armada, ha sido con plata de todos nosotros. Cuando hubo un problema con los muebles de Ratán, de un comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y también con las importaciones de los famosos F-16 comprados a Holanda, donde también estuvo otro comandante en jefe, que finalmente se le sobreseguió porque falleció, pero estuvo metido su yerno, etcétera, también es con plata de nosotros. Y ahora, cuando está Carabineros, metido en este tremendo desfalco, ya como 40 millones de dólares, si no me equivoco, también es plata nuestra. Y cuando es plata nuestra, cuando hay un problema con el fisco, por ejemplo, y tú tienes problemas con los parlamentarios, etcétera, se mete la Contraloría General de la República. Y ahora la Contraloría General de la República ha querido meterse con Carabineros para investigar qué está pasando dentro de Carabineros. Porque no solamente estamos hablando del desfalco, que ya lleva como cuatro o cinco años, estamos hablando de otros hechos de carácter bien dudoso, y se mete la Contraloría y Carabineros dice no, ellos no dirán atribuciones sobre nosotros. ¿Es algo así, Lili? Exactamente. En eso están, para hacer como un resumen del tema, Contraloría está investigando puntualmente responsabilidades administrativas en el control del orden público durante la crisis social del pasado octubre. Lo que claramente a Carabineros no le gustó. Y, bueno, hemos visto una serie de apoyos, que lo estábamos comentando antes de partir, y que buscan, obviamente, la responsabilidad de las cabezas, digamos, de los que mandataron y que no controlaron lo que sucedió, cómo se manejó la situación puntual del conflicto social que se generó en octubre. Y hay siete generales que están por Contraloría sumariado. Y apareció un documento que fue firmado en marzo del 2019 por el general Mario Rosa, y que dice también, muy puntual, y de por ahí se están agarrando, digamos, esta investigación, por ahí se agarró para poder tener a estos siete generales sumariados, que dice que los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos. O sea, él entrega responsabilidad, él dice que los altos mandos tienen responsabilidad en los actos que se produjeron el pasado octubre. Pero ahora, Carabineros dice que no corresponde que Contraloría esté investigando esta situación, que esto es absolutamente un tema interno de Carabineros, y lo, no sé si extraño o peligroso, yo lo encuentro un poco preocupante, es que el gobierno salga a respaldar a Carabineros, y el general Rosa agradece el apoyo del gobierno, incluso dice a la gente buena, agradece Rosa, dice que él quiere agradecer a la gente buena y que su despliegue, y así justifica, digamos, estos actos, estas denuncias que dice Contraloría que se presentaron que son más de 400, dice que el despliegue que se suscitó en octubre del año pasado fue en situaciones adversas, o sea, como queriendo justificar estas denuncias de abuso de poder que se presentaron, y bueno, una serie de denuncias, tenemos denuncias súper graves también contra Carabineros, abusos sexuales, secuestros, incluso se enumeran dentro de las acusaciones, y hoy aparecieron además tres abogados de tres generales que de estos siete que están siendo sumariados, de los generales Rodríguez, Basaletti y Monras, y hablan de que Contraloría está incurriendo en una ilegalidad y que esto se podría hablar o lo acusan desde viación de poder, o sea, en definitiva dicen que Contraloría acá no tiene pito que tocar, en resumidas cuentas, y tenemos este dime y direte, ahora Contraloría en un rato, hace poco, respondió a estas acusaciones, dice que sí tiene atribuciones, que sí ha recibido las denuncias del caso, y estamos viendo quién finalmente va a ganar, porque esto se ve como un gallito, como te decía, el apoyo del gobierno se siente como que se está respaldando a un lado y no al otro, entonces, quién justifica, o sea, más que justifica, quién controla, perdón, a carabineros, entonces, ellos mismos, ellos mismos van a ser los que nos respondan en relación a todas las denuncias que hay contra ellos, a mí me queda como esa sensación de, como que, aparte del gobierno quiere que esto pase como callado, así lo veo, como algo muy por debajo de la mesa, como decía Luis Miguel. El otro. El otro Luis Miguel. Es que canta, claro. Oye, pero ahí, Jorge, te voy a preguntar esto, esto es como, no es exactamente, porque no pertenece a un poder del Estado, pero es como cuando hay un choque entre poderes y el Ejecutivo, por ejemplo, se manda una crítica contra el judicial, porque aquí, cuando yo veo que el Ministro del Interior, y a lo mejor te he equivocado, emite una opinión diciendo que, efectivamente, Contraloría no tiene atribuciones sobre carabineros, ¿está emitiendo una opinión política o está emitiendo una opinión legal indicando lo que realmente es? Es difícil tu pregunta, porque yo creo que el tema de la juricidad, el tema de la legalidad de las acciones de organismos de gobierno es lo que está en juego. Yo voy a partir de lo siguiente, de las declaraciones del Ministro del Interior. El Ministro del Interior le dio todo el respaldo a Carabineros ante esta investigación de Contraloría que formula cargos contra siete altos oficiales de Carabineros. No voy a dar la lista acá, pueden buscarlo ustedes en las noticias, siete generales que son activos del alto mando de la institución. Y el Ministro del Interior sale en su defensa, pero lo que me llama la atención es lo siguiente, el Ministro Víctor Pérez dijo lo siguiente, dijo que le llama la atención que nazcan algunas denuncias anónimas o de personas que han estado permanentemente cuestionando la acción de Carabineros. Amigos auditors, los que nos escuchan todos los martes y los que se han incorporado en la sintonía ahora, nosotros hemos visto las imágenes de las noticias desde el estallido social, ¿no es cierto? En el 18 de octubre. Y cuando uno ve, hemos visto todas esas imágenes de violencia de lado y lado, ¿no es cierto? Ya evidentemente que cuestionamos el accionar de Carabineros. Es evidente. Y como ciudadanos pensamos, bueno, ¿quién puede con el lecoto? O sea, ¿qué fuerza policial pone orden dentro de la fuerza policial de Carabineros? ¿Me fijan? ¿Quién puede poner, digamos, investigar? Recordemos la cantidad de personas que perdieron la visión o parcialmente o totalmente, ¿no es cierto? Recordemos las personas que murieron, ¿ya? Y recordemos que en este último tiempo Carabineros han aparecido imputados por otros delitos, incluso por asociaciones ilícitas, ¿se acuerdan de esa noticia? Cienes Carabineros dado de baja porque hacían mexicanas y tenían su propia pyme, ¿no es cierto? Atacando a narcos traficantes, asaltando a narcos traficantes. Entonces, vemos que Carabineros hace tiempo, lo mismo que pasó en la Araucanía ahora, un joven que muere asesinado por un grupo paramilitar, ¿ya? Que usaba máscaras, que usaba chalecos, antibalas y que estaba fuertemente armado, ¿ya? Y no eran mapuches, ¿se fíjate? Eso pasó el fin de semana. Entonces, y el ministro Víctor Pérez sale campante diciendo, ¿ya? De que son denuncias anónimas de personas que cuestionan permanentemente el accionar de Carabineros. Yo me pregunto, señor ministro, si el accionar de Carabineros fuera apegado a derecho, ¿ya? No estaría siendo cuestionado. Si el accionar de Carabineros fuera apegado a derecho, las denuncias de Partido no fueran anónimas. Saben Luis Miguel, ¿saben quiénes fueron los que solicitaron esta investigación a Contraloría? La ciudadanía, ¿ya? La ciudadanía, ciudadanos como tú, como yo, y también organismos de derechos humanos internacionales. Tal vez eso se refiere en ministro llamando a instituciones de personas que permanentemente cuestionan el accionar de Carabineros. Recordemos que el año pasado, ¿ya? De los tres informes de derechos humanos, todos fueron negativos y el gobierno rechazó todos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Incluso con algunos fue muy duro. Ah, no tenía nada que venir a meterse. Entonces, el caso es que, el caso es que aquí el ministro sigue, sigue devareando cuando dice, estamos absolutamente seguros que Carabineros ha usado, en este caso, todos los mecanismos que establece la ley. Los aprimes legítimos, violaciones, golpizas y asesinatos, ¿está contemplada la ley entonces? No conozco esa ley. Sigo leyendo, indudablemente han sido sometidos a partir del 18 de octubre a un esfuerzo inédito. Nadie estaba preparado para enfrentar la explosión de violencia que sucedió en nuestras ciudades. Sí, es verdad, no estábamos parados, vimos lo iniciando los metros y todo, pero para Carabineros parece que tampoco estaba preparado para contener y terminar con la violencia, porque no solo nos la contuvo, ¿ya? las estaciones de metros se quemaron sí o sí y no solo la terminó, sino que la continuó y por eso de la Contraloría y aquí me voy a poner no sé el tema jurídico legal Luis Miguel, pero yo creo que la Contraloría y si no es la Contraloría ¿qué organismo entonces puede fiscalizar actos de instituciones de gobierno? Me queda no van la pura Cámara de Diputados con sus comisiones investigadoras y que creo que tal vez haría falta en este caso. Buen punto, yo creo que sí, que en realidad aquí se hace falta que otro poder vaya a investigar a una entidad que depende del, que es el brazo armado digamos, en buen sentido, del poder ejecutivo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo Jorge, lo dijimos varias veces durante y posteriormente al estallido social en que la labor de carabineros necesita tener una contraparte así como era en su momento el Instituto de los Derechos Humanos también es necesario que alguien vea la cantidad de abusos que se cometen no solamente en este tipo de instancias sino que también como institución que ya está prácticamente instaurado el abuso de poder que hay dentro de la institución el abuso sexual también que hay dentro de la institución hay también un clasismo muy exacerbado y una violación también a los derechos humanos cuando otro tipo toma una determinación de expulsar a una persona u otra por determinadas faltas que también es inapelable ese tipo de sanciones entonces yo creo que que yo que ya terminó el tiempo de la República Independiente esta de los de los institutos de fuerzas armadas o sea si se están investigando los fraudes que han hecho los comandantes en jefes del ejército perfectamente se puede investigar lo que está haciendo al interior del carabinero quería agregar algo que Lili probablemente señaló ya pero quería refrendarlo la declaración de hoy día de la Contraloría que dice claramente el artículo 133 de la ley de 1336 sostiene que el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría especialmente facultado por aquel podrá ordenar cuando lo estime necesario la instrucción de sumarios administrativos o sea que de acuerdo a la declaración de Contraloría es total y plenamente ajustado al derecho lo que pasa es que el carabinero solo quiere responder ante sus pares ante sus oficiales y no sé qué pacto tendrán con este gobierno o como lo tenía el comandante el director del carabinero anterior que lo tenía con el nuevo HL y se sienten unos verdaderos intocables la cosa a mí me parece muy mal porque todo esto señala que hay un tremendo de gobierno entonces es que ahí está el tema porque se siente como un grado de impunidad no menor o sea finalmente carabineros lleva años mostrando de falco ahora con el abuso evidente que sucedió el año pasado se ha hablado incluso de que ellos están con problemas de índole de salud mental que no ha sido tratado ha habido o sea carabineros como tal han dado años de tema negativo o sea hemos visto hasta chascarros de par salir de estos conflictos se acuerdan de cuando nos invitaron a tomar café al Starbucks y ha sido un sinfín de peros que ha presentado la institución pero ahora yo encuentro que es absolutamente lamentable que el ministro del interior salga a respaldar una investigación o sea no es simplemente una cuña un comentario no es la investigación de la contraloría en relación a denuncias que han recibido o sea no es algo que simplemente se le ocurrió hacer porque sí ya se habla también leí un twitter no me acuerdo cuál era pero se habla de posiciones políticas de temas políticos o sea no podemos seguir creo yo justificando a esto se les investiga porque son de un lado y de los otros finalmente todos necesitamos que carabineros la institución que se supone nos cuida se supone esté absolutamente cuestionada que se supone que era que hace poco tiempo se supone era más respetada por la ciudadanía y que ya lo perdieron abruptamente esa condición me voy con una pura reflexión qué pasaría si efectivamente se comprueba que la contraloría tiene autoridad por sobre carabineros para hacer lo que está haciendo ahora cómo queda parado el ministro interior muy mal parado quedaría no cierto vámonos a la pausa primera pausa y ya volvemos con el invitado que anunció Lili Máximo Quitral donde vamos a conversar sobre el proceso constituyente para que usted amigo auditor usted amigo auditor nosotros mismos podamos salir de dudas y aclarar todas las dudas que tengamos respecto del plebiscito del 25 de octubre y de lo que viene qué pasa en abril y qué pasa después de abril y por cuánto tiempo más etcétera etcétera vamos y volvemos entonces en un breve minutos ya estamos de vuelta con el segundo bloque de sin restricciones correspondiente al día de hoy 15 de septiembre del año 2020 cumpleaños de mi madre entre paréntesis habría cumplido 94 años hubiera cumplido si hubiera estado viva así que va el saludo para la lucha gracias tenemos de invitado ya lo habíamos anunciado al prestigioso cientista político máximo quitral conocidísimo también ha estado muy muy en boga en los medios de comunicación de hace ya un par de años hasta ahora y bueno tenemos el gusto de tenerlo acá justamente para conversar un tema que como Jorge siempre dice sin restricciones le ayuda a usted a entender el proceso constituyente así que en la parte en esta faceta nuestra pedagógica queremos conversar contigo máximo sobre sobre el proceso constituyente justamente tenemos muchas dudas bueno primero quiero que saludes a la gente te presentes y después vamos a entrar de lleno a la riz chica no primero agradecer la invitación que me formularon ustedes yo yo agradezco la consideración siempre a todos aquellos que que piensan que uno puede ser un aporte dentro de la discusión agradecer a Lilia Jorge a ti Luis por esta por este llamado creo que estoy saldando una deuda me parece que estoy saldando una deuda contigo no haya tenido la oportunidad de poder estar estaba muy copado de cosas y bueno pero mira ahora la virtualidad nos brinda esta opción probablemente se me cruce la gatita también Jorge así que anda por acá dando vuelta esta es una gata política le gustan estos temas muy bien muy bien me agradezco así que agradezco la invitación y espero estar a la altura del programa a ti a ti máximo bueno chiquillos voy a partir yo preguntándole y a los auditores el que quiera preguntar por favor ya lo puede hacer al whatsapp de la radio ¿cuál es don Miguel? más 5 6 9 87 28 96 06 perfecto extraordinario extraordinario si tenemos una voz ¿qué te crees tú? muy bien don máximo el 25 octubre nos jugamos yo creo que quizás la primera y última posibilidad para nuestra generación de tener una constitución armada totalmente por la ciudadanía eso dice un eslogan ¿es así? yo la verdad las cosas mi querido Luis Lili Jorge no estoy tan convencido de esa afirmación siento que estamos no sé si todavía es posible hablar de que efectivamente la ciudadanía va a tener una participación directa en la en el escrito la redacción en la instalación de temas o ideas dentro de la nueva constitución todo apunta hasta el momento tal vez en las próximas semanas pueda producirse alguna modificación al respecto pero todo apunta hasta el momento que son los grupos de poder los grupos políticos los que efectivamente pretenden tener una responsabilidad mayor en la redacción final de la carta magna más allá de de estas buenas intenciones de que la ciudadanía tiene que tiene que participar en fin de partida este ha sido un proceso político que ha sido empujado por los movimientos sociales eso creo que siempre es importante tenerlo en consideración aun cuando a algunos partidos no les guste esta expresión pero yo la verdad las cosas que hasta hasta el momento tengo cierta incertidumbre si efectivamente los marginados de siempre van a tener algún tipo de participación es más yo he puesto en mis redes sociales que así como estamos podríamos vernos enfrentados a una situación como la de 1925 la constitución del 25 donde se formó una constituyente chica pero finalmente quienes participaron de ese proceso desde abajo construido desde abajo quedaron relegados de cualquier tipo de toma de decisiones porque Alessandri en ese momento pensaba que las ideas que se estaban proponiendo eran ideas muy revolucionarias para el Chile de aquella época entonces yo miro con mucha cautela con mucha distancia finalmente esa explicación porque además lo conversábamos en off todavía no sabemos qué pasa con las listas de independientes creo que el senador Urresti si no me no me falla la memoria creo que presentó una modificación para tratar de ver la opción de los independientes le estaban colocando muchas barreras de entrada cerca de 3.000 firmas para poder transformarse en candidato entonces inexplicable en un Chile que dice ser democrático todavía está en el Senado la discusión de la incorporación de grupos parlamentarios para las comunidades indígenas no solo lo mapuche sino que también otros grupos indígenas entonces todos esos elementos Lili, Jorge, Luis a mí me dan la señal de que todavía no estamos en un proceso absolutamente democrático porque tal como se dijo en octubre efectivamente Chile cambió hay nuevas expresiones hay nuevas ideas hay una distancia enorme de los partidos políticos están también en una crisis de representatividad enorme en algunos casos también de legitimidad y que los movimientos sociales han instalado esa discusión hoy en día entonces negarse a la opción de que otras otras ideas otras percepciones de sociedad se incorporen en esta nueva carta magna me parece realmente una situación descriteriada para aquellos que le han puesto cortapisa a este ingreso y con esto cierro para no extenderme ayer en un debate televisivo uno de los impulsores de la restricción de la participación de los independientes el diputado Coloma se dio miles de vueltas para tratar de zafar de una explicación de por qué efectivamente ciertos partidos políticos ciertas figuras políticas estaban colocando obstáculos para la participación de los independientes entonces todavía y estamos a puertas del proceso todavía no hay claridad en ese elemento entonces creo que están extendiendo mucho el tema para no zanjarlo de una vez por todas porque si finalmente son los mismos partidos políticos los que han sido cuestionados los que han sido puestos en tela de juicio que son responsables la causa directa de la revuelta popular de octubre quieren seguir controlando las ideas perdóname Luis Lili Jorge estamos en un país inexistente muchas gracias por esa respuesta Lili antes de pasarte la palabra para que tú continúes el diálogo con Máximo quiero decir que hay un problema con el whatsapp de la radio así que vamos a usar el siguiente el más 569 9236 4127 más 569 9236 4127 Lili yo la verdad Max me quiero detener justo en eso es desde la ignorancia absoluta de los procesos o sea si eso no se aclara vamos a mantener un porcentaje de cuántos o sea los políticos van a tener un cierto cupo un cierto porcentaje importante de representación o sea vamos a como entre comillas duplicar una cámara un congreso no en términos de una cantidad determinada de personas dentro del congreso porque además también hay que ser otra discusión por Lili porque vamos a seguir con la misma cantidad de parlamentarios porque recuerden que hay una moción que está pidiendo la reducción parlamentaria nuevamente reducir diputados y reducir senadores lo que sí podemos encontrarnos perfectamente en una situación de que en el proceso final yo dudo no sé salvo que cae con meteorito o alguna cuestión distinta el rechazo logre tener un un chun folgado en la en la en el plebiscito el 25 de octubre tampoco creo que esta cuestión va a ser 80-20 no yo creo que va a ser más estrecho incluso de lo que ustedes podrían pensar hay un 30 o un 40% de votos que tiene el rechazo y que podría plasmarse perfectamente el 25 de octubre lo que sí creo es que la derecha ha analizado bien el panorama y la derecha no está apostando por el 25 de octubre está apostando para abril para los constituyentes por llamarlo de esta forma y ahí donde se va a jugar finalmente la reacción final es decir que en la medida que tú restringes la participación de independientes mayores posibilidades tienen los dos grupos de poder tanto derecha izquierda como lo queríamos llamar de controlar el proceso final y evitar que las transformaciones de fondo aparezcan en una nueva carta magna transformaciones de fondo por ejemplo para mí Lili, Jorge y Luis son las que tienen que ver directamente con el sistema económico ayer en el debate que yo les mencionaba se trató directamente la subsidiariedad porque ahí está el meollo de este asunto porque no quiero sonar egocéntrico o peyorativo con algunas cosas porque si tú vas con el discurso de lo democrático con la constitución probablemente va a haber un sector de la población que le va a dar exactamente lo mismo pero no le va a dar exactamente lo mismo cuando se discuta los beneficios y las dificultades que han presentado las familias a partir de la prolongación de un sistema económico que le ha dado mayor protagonismo al mercado y ha dejado a los derechos sociales como un bien de consumo y ahí está el problema entonces ayer se decía que la subsidiariedad era la panacea que le había dado movilidad a este país que había entregado crecimiento y eso es absolutamente falso incluso se equipara la subsidiariedad con el emprendimiento entonces volviendo a la pregunta que me formulaba la Lili ahí está la discusión importante es decir cuán posible es que ideas desde el mundo independiente desde el mundo social de los dirigentes sociales pueden ser plasmadas en la constituyente y ahí hay una discusión importante entonces si no hay intención alguna de los grupos de poder difícilmente vamos a tener esta idea a mí no me interesa que el modelo económico el mal llamado modelo económico siga siendo subsidiario siga explotando la tierra siga dañando a las poblaciones se vayan aumentando las zonas de sacrificio en fin creo que ahí está lo medular y qué mejor expresión de este modelo económico la imagen que tiene a tu espalda ese es el ícono de lo que Chile quiere proyectar al mundo pero el éxito ha reducido a un grupo determinado a los que están ahí en ese barrio en ese barrio entonces Lili volviendo nuevamente a tu pregunta yo creo que ahí está el gran problema porque si finalmente no hay voluntad política de incorporar nuevas voces la verdad que responde también la intervención inicial del Luis vamos a caer marginados y por tanto van a seguir siendo los grupos de poder los grupos de interés quienes pongan las ideas de fuerza en una nueva constitución perdón una última antes de pero entonces más allá de la conversación en sí este proceso de voluntades digamos si llegamos al 25 de octubre y está el mismo escenario vamos a ese destino vamos a ese destino evidentemente a que los mismos grupos de poder sean los que aparezcan como rostros de la constituyente con las ideas pero si mira perdónenme si se han reflotado personajes ahora de la concertación que la constituyente era fumar opio entonces de repente de la noche a la mañana se dieron cuenta de que no era tan mala la constituyente y ahora se han puesto en primera línea para ser futuros constituyentes ¿de qué estamos hablando? si ahí está el problema si llegamos a esto precisamente por estos personajes entonces no la gente se está dando cuenta no miremos a la gente como que es tonta no miremos que el votante es cualquier persona hay grupos que están trabajando que han hecho un trabajo interesante el movimiento social tiene una estructura tiene una organicidad que también ha hecho un trabajo territorial bien destacado pero no nos pasemos de listo aquí hay que estar mirando bien el proceso y hay que cautelar que efectivamente otras voces comiencen a aparecer en el espectro político porque si no vamos a tener una nueva revuelta popular Jorge mi pregunta iba precisamente en ese sentido yo concuerdo con Máximo que está más o menos claro y no solo para ti ni para mí sino que a la gente en general gracias a las redes sociales gracias a la información que disponemos ahora está claro de que hay un sector incluso que lo representa muy bien Longuera cuando dice aquí va a ganar el apruebo empecemos a prepararnos como constituyentes exacto y el sueño de ser uno de los constituyentes entonces nosotros hace una pasada Máximo festinábamos con Luis Miguel con Lili hacíamos broma en relación a las nuevas figuras que van a estar en la constituyente y festinábamos con Burgos de la ADC con el ministro y el político y tú tienes razón da la sensación y la gente se da cuenta de que los políticos están cooptando el proceso exacto o sea ellos ya saben que va a ganar el apruebo entonces se están preparando para lo que viene entonces mi pregunta apunta a eso bueno ¿cómo nos preparamos nosotros los independientes que no queremos ver a los mismos rostros y a los mismos gente de siempre volviendo a los acuerdos Lagos Longueira del 2005 o sea ¿cómo tú hablaste de organización social de grupos de base del movimiento social? bueno orientemos a nuestros amigos auditores ¿cómo podemos participar o cómo podemos de alguna manera llegar y dar la representatividad a todos? sí yo creo que lo fundamental acá aquellos que tienen un espacio en distintas plataformas como ustedes es apelar y ir desentrañando todo esto que se está armando porque finalmente si los partidos políticos no tienen la voluntad de decir efectivamente aquí los independientes también tienen que aparecer es porque no les interesa y quieren mantener el juego político económico que se ha venido sosteniendo desde la dictadura y administrado de manera magistral por la concertación o sea aquí esta cuestión hay que decirlo o sea aquí no es solo un grupo en específico que tiene responsabilidad de lo que le ha ocurrido a Chile a nuestro país en el último tiempo es el espectro político en general porque a mí además hay otro fenómeno no sé si usted lo conversará en un momento determinado o si no le llama la atención que precisamente una vez que se da la revuelta popular surgieron una serie de personalidades en los medios de comunicación que fueron desplazados e inmediatamente aparecieron figuras políticas inmediatamente a explicar fenómenos y eso responde a el desprestigio tal de los partidos políticos los medios de comunicación hegemónicos se dan cuenta y los vuelven a visibilizar para darle legitimidad no es otra cosa entonces ustedes que están mirando el proceso que también están comprometidos hay que hacer ver esto finalmente de cómo se han ido marginando de la toma de decisiones del debate a voces disidentes del proceso político económico social entonces si los partidos políticos se hacen los locos y piensa que esto estamos en un en un edén permanente bueno ahí está la responsabilidad de ir desentrañando desnudando justamente los vicios que se están imponiendo y hay dos dos elementos centrales que manifiesta el Jorge son los independientes y vuelvo a insistir en el mundo indígena que también necesita una representación porque la verdad las cosas que lo que hemos ido viendo en el último tiempo es una criminalización permanente de la protesta y de los y también de las acciones políticas que han emprendido las comunidades indígenas porque claro hay un choque de visiones si la tierra en el mundo indígena es muy distinto a como lo ven de los empresarios entonces ¿somos o no somos parte de una comunidad indígena? nosotros si lo somos pero nuestro estado lo que ha hecho es no solo vulnerar el derecho sino que también violentarlo entonces los partidos políticos van a tener que hacer algo tratar de resolver esa interrogante porque si no lo que vamos a enfrentarnos es un proceso que de entrada ya va a ser viciado y la gente no me extrañaría que comienza a restarse del proceso final y como te digo yo al inicio podríamos encontrarnos en un nuevo 1925 tú lo señalaste y estamos todos de acuerdo acá en tu análisis en realidad que si no se abre esto para la ciudadanía va a ser un despilfarro porque nuestra generación ya no va a tener otra posibilidad y no sé si habrá un momento histórico semejante como este para que pueda ser creo yo una de las pocas experimentos en el mundo donde la ciudadanía pueda participar activamente en la redacción de una constitución salvo los países nórdicos allá Finlandia Islandia se me ocurre que alguna vez algo hicieron bueno América Latina también América Latina tenemos algunas expresiones como el caso boliviano ecuatoriano que tuvo mayor participación la ciudadanía yo creo que pero claro son son disculpa Luis son modelos que no se quieren colocar acá porque son muy bolivianaristas proyectos bolivarianos muy chavistas muy chavistas eso claro entonces vamos a hacer Argentina en fin tú bien lo mencionaste cuando hablaste de los medios de comunicación hegemónicos lo señalaste súper bien ellos se ocuparon de restablecer a sus propios cuadros políticos que van a ir a defensa de sus propios intereses porque los medios de comunicación pertenecen a estos mismos grupos económicos que tú bien dijiste participaron de la de la administración de esta riqueza que hubo en los 90 y principios de los 2000 yo te quería preguntar apuntando a eso uno como independiente finalmente ¿qué espacios se van dando? recuerdo que hace un tiempo se formó un grupo de independientes justamente con el objetivo de ser presentar candidato a la constitución constitucional liderado por Hamilton me acuerdo sí, me acuerdo sí otro personaje estaba Narea también en ese equipo Narea pero oye al poco rato se cambió de nombre se cambió de nombre y de repente como que desapareció y se diluyó desapareció sí no sé si habrá desaparecido por estos medios de comunicación hegemónicos que tú bien definiste me gustó esa definición o habrá desaparecido porque se diluyó en el tiempo pero también hay otros políticos que saliendo de su partido político han formado grupos aparte me estoy refiriendo a Atria del Partido Socialista y que se fue con Gonzalo Durán también del Partido Socialista Alcalde de Independencia y formaron otro grupo también en pos de esta cuestión de la constituyente ¿qué camino debería seguir una persona como tú por ejemplo como Jorge que perfectamente podrían ser unos constituyentes como Lili como Lili por supuesto Lili constituyente participar de esto pero que no tienen militancia política Máximo ¿tendrían que afiliarse a un partido político para meterse a separar aguas? en este momento claro no tendrían otra opción Miguel que también está apoyando si quisiera ser constituyente tiene que estar militando en un partido político ahora hay cosas que se nos olvidan hace un par de años atrás no recuerdo la fecha se me olvidan algunos datos ya a la edad se impuso una ley una ley para aquellos que renunciaban a los partidos políticos si tú renunciabas a un partido político tenías que cumplirse tu tiempo para después presentarte algún cargo de representación popular es decir que si ustedes están militando y de repente dicen no yo no quiero ir por este partido quiero ir independiente renuncian tienen que tener muy claro con esta ley de amarre en este momento un cambio de postura entre la prueba y el rechazo me refiero a que puede aumentar el rechazo entendiendo que los que queremos el cambio digamos queremos cambio entonces cuando te hablan de que vamos a tener una especie de clon de los partidos políticos es complejo entender por eso yo te preguntaba si esto tiene alguna posibilidad de cierre de claridad digamos antes de el plebiscito del 25 o sea claramente todos estos elementos que nosotros hemos conversado no se aclaran no se transparentan no se discuten puede aparecer una suspicacia dentro del proceso estamos en todo nuestro derecho o sea se han venido sucediendo esta llamada cocina política hace mucho rato entonces bueno justamente estos medios alternativos como ustedes las redes sociales alternativas han ayudado han contribuido mucho a ir abriendo despertando mentes finalmente con lo que ha ido pasando pero nos podríamos encontrar no sé si con todo lo que se puede ir sabiendo la gente tienda a pensar a cambiar su voto por así decirlo muchas veces los que participan son los que están más politizados las últimas elecciones han sido de baja participación electoral también entonces tampoco es que aquí vaya a haber una cantidad de gente que vaya a votar yo creo que no va a ser tan así pensado en esa lógica lo que sí creo que puede la gente empezar a mirar más críticamente el proceso final es decir si son los mismos de siempre si aparecen los mismos rostros es más yo creo que a veces lo hacen con ese que se yo es decir que la medida que menos gente participa los mismos de siempre controlan la torta finalmente ese es el asunto entonces si empiezas a ser muy democrático se te empieza a caer el naipe del juego político entonces claramente nos podemos encontrar en una situación donde la gente mire con bastante más distancia el proceso al saber que esta cuestión no va a tener un cambio importante por eso es fundamental que decisión adopten los partidos con los independientes y con los pueblos indígenas eso va a ser clave en este proceso ahora vuelve al internet le damos al aire démosle al aire Jorge vamos le aviso dale tú George aprovecha quería que Máximo refrendara 3 2 1 al aire ok queríamos que Máximo refrendara lo vital de este proceso tú te referías a los pueblos indígenas y a los independientes y a las definiciones en torno a eso para que nuestro amigo editor les quede claro esa definición quién la va a tomar cuándo se va a tomar y por qué es tan tan decisiva bueno la discusión de la incorporación del mundo indígena a cupos reservados dentro del proceso final está en el Senado en este momento está estancado nos ha hecho público porque la lentitud de esa de esa discusión con respecto al tema de los independientes hay alguna iniciativa política de forma particular que han tratado de abrir el espacio a los independientes están acelerando eso ¿por qué? porque va a ser un elemento crítico para los partidos políticos es decir que si el proceso final más allá de la prueba del rechazo el proceso final de elección de los constituyentes sigue dominada por los partidos discúlpenme mis queridos amigos y amigas parte viciado y puede ser perfectamente deslegitimado el proceso ¿por qué? porque el proceso no lo inician los partidos más allá de esa firmita más allá de esa fotografía de todos los partidos ¿cierto? el 15 de noviembre si la memoria no me falla este es un proceso impulsado por los movimientos sociales por los ciudadanos y ciudadanas a pie molestos cansados de que en la serie de demandas hayan quedado postergadas ese es el asunto importante que parece que a algunos partidos se les olvida creen que ellos son dueños de ese proceso y eso no es así eso surgió a partir de los movimientos sociales y específicamente de la revuelta popular de octubre si el escenario próximo a los partidos se les olvida que eso es así yo me atrevería a decir con bastante responsabilidad que podría cuestionarse ese proceso e indicarse que es un proceso que nace viciado y no legítimo porque dejan a un grueso importante de la ciudadanía al margen de cualquier tipo de expresión de idea o política en una carta magna final ahora yo te quería mencionar algo y no sé si estarás de acuerdo si supongamos que en un mundo ideal los partidos políticos dicen le vamos a ceder mucho espacio a los independientes y se logra que a la próxima convención constitucional en abril se elijan muchos independientes una mayoría de independientes van a ir estos ciento ciento setenta personas creo que son van a estar ahí redactando algo pero si no logran los tres quintos de acuerdo de algún punto ese punto va a tener que ser refrendado por el parlamento posteriormente y por una mitad más uno y quienes ocupan el parlamento finalmente son los partidos políticos o sea al final de cuentas esta cuestión está bien amarrada también sí porque además yo hay algo que todavía no entiendo muy bien que es lo de los dos tercios creo que ahí hay una nebulosa con respecto a los dos tercios dos tercios tres quintos claro hay una nebulosa al respecto como que la discusión va en otros términos y habría que revisar bien el tema de los dos tercios porque creo que ahí también se está discutiendo mucho con respecto a la constitución pero evidentemente comparto lo que tú dices Luis que finalmente quieren tienen quien tienen el control quienes quieren tener el control del proceso son los partidos los partidos más tradicionales por llamarlo de esta manera los que han participado del binominal y que se sienten un poco incómodos con tanto independiente porque finalmente los independientes cuál es la particularidad que hablas con libertad y puedes representar finalmente a la señora Juanita la señora María don Luis que han quedado al margen de este proceso históricamente Máximo te queremos dar las gracias realmente el tiempo se pasa volando cuando tenemos conversaciones tan interesantes y apasionadas eres un apasionado de esto como nosotros también así que te quiero dejar abiertas las puertas de la radio de este programa no de la radio no soy dueño de la radio de este programa para que dispongas de ella por favor si quieres venir a conversar con nosotros dispón dispón de eso cuando quieras yo Miguel Lili Jorge te agradezco la invitación Luis gracias por pensar en uno creo que es súper importante la labor que hacen ustedes ojo son vitales a mí me encanta participar de los medios independientes a pesar de que me llaman de algunos en otros estoy vetado en los medios tradicionales pero me da exactamente lo mismo es tema para eso están las redes sociales no me incomoda pero agradezco infinitamente este llamado creo que también es importante tener otras voces porque además y con esto cierro normalmente los medios de comunicación lo que hacen es invitar a especialistas que viven del barrio alto o sea de Plaza Italia hacia arriba como que en el sector poniente no hay masa crítica no hay investigadores no hay intelectuales y si lo hay lo que pasa que no tenemos la visibilidad yo te agradezco Lucho Lili Jorge este espacio porque en el sector poniente están pasando muchas cosas hay gente que está muy activa que está creando proyectos y también tenemos una opinión con respecto a una realidad importante de nuestro país querido Máximo van tres abrazos para ustedes también que estén muy bien y que te vaya bien ahora muchas gracias vamos Colo-Colo ya volvemos ya estamos de vuelta con el tercer y último bloque del programa hoy estamos medio raros en el horario pero bueno partimos más tarde así que nos podemos ir más tarde y acabamos de terminar un interesante bloque con nuestro invitado Máximo Kitral que no sé si nos aclaró dudas o nos dejó más convencidos o más convencidos de que esta cuestión es muy dudoso todo lo que está pasando convencidos de la duda una cosa así media rara media abstracta pero bien fue interesante ojalá que lo vamos a tener pronto más cerca del plebiscito y también recordemos que no todo se acaba con el plebiscito o sea el principio es el plebiscito por eso se habla del plebiscito de entrada después viene todo lo que va a ocurrir en abril estamos conversando fuera de del aire que viene todo lo que tiene la elección de los constituyentes no es verdad estamos hablando cómo se van a elegir esos constituyentes si va a haber una igualdad paritaria si va a haber también algún tipo de proporción para los pueblos indígenas españas o van a ser dominados plenamente por los partidos en fin queda mucho mucho tramo por recorrer mucha lana por tejer Jorge Araya estamos en su bloque Lili ya le tengo el ganador cuando termine Jorge podemos decir cuál fue el ganador del libro pero por supuesto pongámosle suspenso pongámosle suspenso o ganadora o ganadora que no sabemos ganador o ganador no no ya ya hay que decir que es un ganador ah ya es un ganador ya acuerda que era el primero que escribiera claro o la primera que escribiera mira pero como sea el primero que escribiera iba a ganárselo y ya tenemos el primer auditor oye bueno este es un bloque de que de que nos va a alumbrar hoy día hoy día yo quería contarle acerca de un apruebo y un rechazo pero de 1810 ¿qué le parece? algunos dicen la historia se repite no se repite pero miren que entretenido es cuando encontramos situaciones tan similares como las de hoy día fíjate que todos sabemos bueno digo todos sabemos porque siempre para las fiestas patria le preguntan al curadito de turno ¿se han fijado? ¿qué celebramos? y el curadito de turno siempre con la gracia del chileno le contesta independencia de Chile ¿se han fijado? la independencia de Chile y todos quedamos felices en la práctica ya varias veces los reportajes de la tele siempre señalan que no la independencia de Chile fue el 12 de febrero de 1818 ¿no es cierto? la declaró en la Roquilla en Talca ya famosos documentos etcétera ya pero en la práctica volvemos al 18 de septiembre pero yo siempre me gusta buscar ahí e indagar ¿no es cierto? en aquellas anécdotas de esta efeméride porque claro el 18 de septiembre lo podría resumirlo como que se reunieron solemnemente en el tribunal del consulado donde estaba el museo de arte precolombino en bandera con compañía ¿ya? y que se eligió una junta de gobierno y ahí quedaste pero no yo quiero quiero ahondar en por qué ¿ya? y tengo aquí algunos datitos sabrosos por eso que yo hacía el juego de la prueba y el rechazo porque nuestros amigos nuestros compatriotas de 1810 también estaban en la ayuntía ¿junta o no? ¿ya? y si y si usted aprueba la junta está contra la monarquía entonces ya no o es fiel al monarca y por ende no quiere junta entonces bueno ¿y qué está pasando en el mundo? así que mire vamos a hacer vamos a contarle un poquito a nuestros amigos el entorno el ambiente que había para que vean ya que la ciudadanía siempre ha tenido participación ya en esos minutos no eran todos ciudadanos pero aquí vamos a explicar fíjense que para 1810 la cosa estaba bien revuelta no solo en Chile sino en el mundo ¿ya? porque España había sido invadida por Napoleón Bonaparte en 1808 los españoles se habían sublevado se habían levantado en armas contra el tirano francés ya quien había puesto para variar a uno de sus hermanos ahí como rey de España el famoso José Bonaparte que como era guatón chico y parecía botillita de Jerez le decían Pepe Botella ¿no es cierto? algunos dicen que era por eso otros dicen que era porque bueno para Jerez que es muy rico también ¿no es cierto? ya pero la verdad es que don Pepe Botella no lo respetaba a nadie en España ya y hay toda una guerra de independencia los españoles empiezan a luchar contra las fuerzas francesas bueno el tema es que mientras está esta escoba en España y los distintos pueblos españoles empiezan a formarse juntas de gobierno en nombre del rey Fernando ¿ya? porque el rey Fernando estaba prisionero de los franceses en la ciudad de Bayona ahí en el sur de Francia entonces el pueblo español ya va a pelear contra las tropas francesas forma estas juntas de gobierno ahí hay curas profesores académicos el alcalde de turno miren una cosa pero bien popular ¿no es cierto? y al final todas estas juntas van a coincidir en Sevilla ya capital de Andalucía donde se va a formar la junta central para hacer corta la historia esta junta central de Sevilla le presenta una cierta batalla a los franceses pero los franceses miren el mismo Nabo León invadió España personalmente y derrota a los españoles y entonces esta junta de Sevilla se refugia en Cádiz último puerto ahí con la idea de que en caso de que el país que completamente es el dominio francés escapara a las colonias escapar a las indias como decían los españoles o sea a América entonces ahí en Cádiz queda la última resistencia y esa es la situación gravísima estamos ya para 1809 con esta situación gravísima y en Cádiz entonces todas las juntas deciden elegir un consejo de regencia decir a alguien que represente al rey mientras está prisionero a los franceses porque no reconocen al rey francés o sea el Pepe Botella te escuché de una parte aunque el rey de España por obra y gracia a su hermano Napoleón ya no lo reconoce el pueblo español y el pueblo español sigue reclamando al amadísimo Fernando que está prisionero en Bayona en Francia bueno esa es la situación bueno ¿qué pasa? que aquí en América imagínense no voy a entender esas cosas entonces las noticias llegaban bastante lejos en el tiempo ¿ya? cuando llegaron las primeras noticias aquí a las colonias se formaron juntas de gobierno a imitación ¿no es cierto? de la de Sevilla se formaron juntas de gobierno en Chuquisaca ¿ya? en La Paz y en Quito fíjense es 1809 pero el rey del Perú realista furibundo ordenó colgar a los patriotas porque aquí él sintió que eso era una disidencia exacto o sea el virrey Abascal del Perú dijo acá mientras el rey esté vivo aunque esté visionario de los franceses yo represento al rey no tenía legalmente hablando razón porque era el virrey ¿no? ya pero la respuesta fue brutal y violenta en esos tiempos andaban con chicas a los patriotas de Chuquisaca a los patriotas de La Paz y a los patriotas de Quito los primeros en levantarse y formar juntas fueron todos colgados bueno parece que se había ahogado el movimiento pero se le olvidó que le quedaban algunas capitales más lejos Caracas primero en abril ya ahí estaba un Simón Bolívar con el cito ya en Buenos Aires 25 de mayo ¿no es cierto? ya en Buenos Aires la otra junta ya Buenos Aires tenía una buena historia ya y ahí comenzaban las presiones bueno ¿y Chile cuándo? ¿y Chile cuándo? ¿y Chile cuándo? ¿ya? ¿y qué pasaba acá en Chile? bueno muy sencillo acá en Chile teníamos un gobernador ya un brigadier militar ya porque Chile era gobernación pero capitanía general por el tema de las fronteras con los mapuches ya la guerra de Arauco que siempre de repente se reactivaba ¿ya? y resulta que el gobernador de Chile era un brigadier militar ¿ya? de Francisco Antonio García Carrasco que era reconocido reconocido muy reconocido como un tipo sinvergüenza ladrón madrullero tenía problemas en ese tiempo no había banco de talca pero ya había robado también por ahí y al final de todo igual quedó como gobernador de Chile ¿cuántas calles eran a su nombre? creo que no hay ninguna y lo voy a explicar por qué porque Francisco García António Carrasco ya lo único que quería era ser gobernador de Chile amasar una gran fortuna terminar su mandato y jubilar en España y se acabó eso era todo ¿se explica? bueno ¿qué pasó? que la aristocracia criolla sobre todo de Santiago se enfrenta al gobernador que los insultaba permanentemente ¿cómo los insultaba? no reconociendo los acuerdos del cabildo de la capital ¿ya? el cabildo de Santiago ¿ya? y resulta que en estos dimediretes ¿ya? resulta que como la guerra napoleónica ¿no es cierto? napoleón invadir España y todo eso los ingleses que eran los antiguos enemigos pasaron a ser aliados ahora de España entonces los ingleses ahora han recibido ya muy bien en los puertos chilenos no solo porque eran aliados de España ahora contra Napoleón sino porque traían contravando de whisky y otras cosas naipi cosas por el estilo en la época puro libre comercio ¿no es cierto? bueno la cosa es que los criollos muchos años que no llegaban barcos españoles por esta misma guerra en Europa ¿ya? entonces eran bien recibidos los barcos de Boston norteamericanos los barcos británicos ¿ya? uno de estos barcos británicos era el Scorpio ¿ya? y el capitán del Scorpio fue invitado por el gobernador García Carrasco a cenar momento en que aprovechó el de asesinarlo y apropiarse de la carga flor de gobernador ¿eh? ¿qué quieren que les diga? así un criminal ¿ya? pero era gobernador entonces ahí el cabildo de Santiago se va en contra del gobernador viene la investigación las acusaciones de robo el otro decía que eran ingleses eran herejes enemigos de España mira para hacer corta lectura al final tres grandes y notables criollos ya se presentan y dicen no acá teníamos que hacer algo ¿ya? y eran nada menos que don José Antonio Rojas ¿ya? uno de los hombres más ilustrados de Chile probablemente el más ilustrado de la época ¿ya? había vivido en España tenía una biblioteca ahí con textos de ruso y todo hablaba francés leía etcétera el otro era don Juan Antonio Ovalle otro pero aristocrático total ¿no es cierto? abogado y que apelaba a la idea de hacer una junta mientras el rey estaba preso ¿ya? y don Bernardo era pintado que provenía de Argentina muy joven pero que también era un furibundo liberal ¿ya? esos tres fueron tomados prisioneros por el gobernador Carrasco ¿ya? y los manda a Valparaíso para que en cadenas fueran llevados al callado y juzgados en Lima en el perreinado bueno hasta ahí le llegó a don García Carrasco porque entonces el pueblo de Santiago dirigido por supuesto por la aristocracia ya fue hasta la casa del gobernador y le dijeron o usted nos trae de vuelta a nuestros vecinos ¿ya? o hasta aquí llegó el gobernador y el cabildo toma la representación del pueblo así apelando a la ley española antigua no me dio vale bueno la cosa es que García Carrasco dijo uy de repente me sentí un poco enfermo y declinó el mando por enfermedad y se fue así de sencillo por enfermedad ¿ya? y entonces los creyos tenían que elegir al brigadier más antiguo que lo reemplazara ¿y quién era? don Mateo de Toro y Zambrano conde de la conquista el problema es que don Mateo de Toro y Zambrano tenía 85 años y como estaba leyendo aquí un testimonio apenas manejaban el gobierno de su propia casa o sea el caballero estaba clarito súper clarito ¿se fijan? bueno el cuento es que don Mateo de Toro y Zambrano tenía un secretario llamado Juan Martínez de Rosa oriundo de Concepción aristócrata de Concepción y don Juan Martínez de Rosa el que en realidad va tomando las decisiones o decirlo de una manera más elegante va orientando al conde de la conquista nuevo gobernador de Chile ¿ya? para que vaya con los tiempos ¿ya? ¿y cuáles eran los tiempos? en esos minutos amigos míos básicamente el problema es el siguiente había que reconocer al rey francés de España don Pepe Botella perdón don José de una parte había que reconocer a los franceses y por ende pasarse el bando napoleónico ¿ya? y por ende hacer los ataques de Inglaterra esa era una posibilidad la otra posibilidad ¿ya? había que reconocer como regenta a la hermana mayor de don Fernando VII la princesa Carlota Joaquina esposa del rey de Portugal que estaban exiliados en Brasil mientras Napoleón invadía Portugal también ¿se fijan? ya estaba el partido carlotino entonces sí la Carlota Joaquina y la hermana del rey sí que bueno hombre pero estaban los leales pues los que decían no pues el rey Fernando VII no está muerto ni anda de parbanda sino que tiene misioneros de los franceses entonces hay que apoyar a Fernando y la mejor manera de apoyar a Fernando es hacer un gobierno local que mantenga el reino a nombre del rey entonces se va a hacer el grupo de los juntistas ustedes ya se imaginaron que el que avivaba de la cueca era don Juan Martínez de Rosa él era el líder de este movimiento y el otro que lo seguía era el cuñado de don José Antonio Rojas el ilustrado ¿no cierto? que desgraciadamente igual lo mandaron al callado no alcanzaron a salvarlo ¿ya? pero su cuñado era nada menos que don Manuel de Sala otro de los grandes ilustrados chilenos estos caballeros entonces empiezan a mover las aguas ahí en el cabildo ¿ya? donde llega un joven abogado que se llamaba José Miguel Infante ¿ya? y don José Miguel Infante dice yo tengo la parte jurídica legalmente hablando podemos ser juntas ¿por qué? porque en el libro las trece partidas don Alfonso X el sabio dice que si el rey está prisionero o muerto la soberanía vuelve al pueblo y el pueblo nombre al rey puede formar gobierno lo dijo un rey del siglo XIII debe ser verdad ¿no cierto? bueno ¿quién? si lo dice ¿quién es uno? claro es que ahí tienes tú don José Miguel Infante abogado él era el procurador del cabildo o sea el abogado del cabildo Santiago una cosa así claro era el procurador bueno para ser corta la historia porque yo le daba muchos datos llegamos al 18 de septiembre me saltó un montón de cosas pero llegamos al 18 ¿qué pasó? bueno lo que pasó es que era feriado ya ¿no cierto? no era día martes fue un martes y 18 de septiembre claro bueno para ser corta la historia ya había junta en Buenos Aires y los patriotas de Buenos Aires preocupados de la vuelta de mano a los realistas ya apuraban a que Santiago también tuviera junta para tener un aliado ¿no cierto? entonces había muchos agentes de Buenos Aires aquí en Santiago moviendo la cosa para que junta queremos junta queremos ¿no cierto? junta queremos es lo mismo que las pacientes los cubanos en el gobierno de la Unión Popular ¿ve? los cuyanos son cuyanos bueno nuestros amigos ellos don Bernardo era pintado era uno de los líderes pues bueno la cosa simpática es la siguiente ¿ya? y dado dado que llegaron las noticias de España y de la paliza que Napoleón le estaba dando a las fuerzas españolas ¿no cierto? o sea que la península caía así o así en manos de Napoleón ¿ya? o sea la adversa suerte en las armas diríamos elegantemente ¿ya? hizo que para el 6 de septiembre ¿ya? todo estudia se perdido entonces pucha España invadía a un Napoleón ¿qué hacemos? el cabildo dijo esta es la nuestra el 11 de septiembre le manda o sea no le manda se presenta personalmente a la casa ahí del conde de la conquista la casa colorada ¿no cierto? ahí en Santiago ahí en el centro se presenta a una delegación del cabildo a pedirle a don Mateo de los Andrano oiga don Mateo hay que hacer algo hay que formar juntas porque Napoleón tiene las cosas en España hay que hacer algo ¿se fijan? entonces el 12 de septiembre se presenta esta comisión del cabildo don Mateo de los Andrano lo recibe y dice ya vamos a redactar aquí una notita invitando a la gente notable por supuesto de la capital para que tomemos una decisión y los del cabildo felices bueno todos sabemos que el cabildo quería juntas pero los que no querían juntas ¿cómo le habrán mandado en esa época la nota? no pues si fueron hasta la casa de él no pero él redacta una notita para que venga lo destacado ¿cómo? no pero espérate redactó la nota la nota la redactó probablemente don Juan Martínez de Rosa pero aquí viene el tema en la mañana del 13 de septiembre ¿ya? la real audiencia dice oye el cabildo se presentó anoche en la casa aquí del gobernador en Terino don Mateo de los Andrano y están preparando un cabildo abierto entonces la real audiencia claro la real audiencia le manda su nota a su vez a don Mateo de los Andrano declarando de la ilegitividad de la medida y de las graves y funestas consecuencias para el reino se va a incendiar Chile ¿no? ¿te fijas? entonces el 13 de septiembre ahí está el gallito el 13 de septiembre está el cabildo diciendo junta queremos ¿ya? y el mismo día ¿ya? y la real audiencia presenta los oidores todos representantes del rey diciendo no pues el rey no está muerto y sigue siendo el rey ningún cambio cualquier cambio es el fin de la monarquía o sea aquí es el apocalipsis y todos están discutiendo a dos cuadras de distancia claro y lo más simpático que a la mitad de cuadra a la mitad de cuadra está la catedral del Santiago ¿ya? sale el arzodilpo Rodríguez Zorrilla diciendo el que apoya junta es comulgado el domingo ay yo pensé que decir es comunista yo también es comungado bueno casi entonces mira la cosa está tan simpática que nuestros amigos juntistas todos grandes hacendados de la zona ¿no es cierto? ¿qué hicieron? mandaron traer 3.000 hombres desde el campo para reforzar su postura el acarreo el acarreo 3.000 trabajadores más que nada por 6 desórdenes en Santiago por 6 desórdenes ¿ya? y resulta que al final salió la esquela igual la real audiencia perdió el gallito porque la esquela de invitación salió ¿ya? y el 17 de septiembre se repartieron 437 invitaciones a las personas notables gente bien como dijo el director general de cara de enero gente bien ¿ya? pero aquí vienen los simpáticos de las 437 invitaciones solo 14 fueron a peninsulares o sea españoles así que está más o menos cocinado el cuento hablando de cocina ahora la real audiencia dijo ya ¿quieren jugar rudo? juguemos rudo el 18 de septiembre martes en la mañana un día fresquito ¿ya? ¿qué pasó? ¿ya? ¿qué pasó? que empezaron a llegar tropas desde la calle de San Diego hasta el Cerro Santa Lucía toda la que va a ser futura Alameda la cañada en esos minutos está con tropas para mantener el orden la calle en torno al tribunal del consulado hoy museo ¿no es cierto? de arte precolombino ya ahí toda la calle compañía y con bandera todo acordonada con fuerzas militares dragones de no sé qué la plaza de armas con otras fuerzas militares al final el curaíto de turno que va pasando por ahí dice bueno ¿y qué pasa? que va a haber una parada que hay tanto militar ahí porque todo todo acordonado ¿ya? ahora lo simpático es que los militares también estaban divididos había algunos que estaban a favor de la real audiencia pero don Juan Miguel Benavente y don Juan de Dios Vial ¿te suena esos nombres ya veía? ¿ya? don Juan de Dios Vial el rector de la Chile eran decididos de la Católica decididos de la Chile también acuérdate del pelo el canoso claro decididos partidarios de la Junta porque eran leales al rey bueno esa es la situación viene aquí viene la parte simpática comienza ¿no es cierto? ya la sesión llega del conde de la conquista a un matrimonio asambleano ¿ya? igual digno el hombre porque se coloca de pie con sus 85 años y todo ¿ya? se dirige a la asamblea ¿no es cierto? que está ahí en el cabildo abierto ¿ya? y dice aquí está el bastón es poner de él y del mando y ponen un bastón no es cierto que representaba el poder del gobernador ¿ya? entonces el secretario ahí don José Gregorio Argomedo ¿ya? muy importante en esta historia ¿ya? él expresa por qué se hace esta reunión por qué se entrega el mando y pone toda la parte de la explicación digamos el contexto que ya les conté Napoleón en España está la escoba bla 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 etcétera y bueno tiene punta y etcétera y entonces ahora toma la palabra don José Miguel Infante y da toda la parte legal y jurídica y citando entonces al rey Alfonso X el sabio pone a las partidas ahí y por ende la soberanía si el rey está preso la soberanía vuelve al pueblo y después la representación del rey puede formar gobierno por ende esto es perfectamente legal ahí quedó la escoba porque entonces empezó a gritar pelado no es cierto buena onda etcétera ya etcétera dale campeón etcétera y de repente habla don Manuel Manso Velasco ya en nombre de los realistas que era grande así como manso no de hecho tartamudeaba al hablar tenía un problema de tartamudeaba al hablar como vaya manso y empieza a explicar no es cierto los derechos del rey y por ende cómo se están vulnerando ya pero no pudo terminar de hablar porque un un tinterillo que estaba ahí en el público asusando a la gente ya le gritaba que se calle el callo manso que se calle el manso ya el mamá mamá manso y le hacía bromas porque tartamudeaba ese joven suelo se llamaba Manuel Rodríguez Herdoiza un agitador pues un agitador claro va a ser claro va a ser un paripelado claro trató de hablar de don Santos izquierdo también apoyando la postura de los realistas pero al final fue acallado a grito pelado ¿me fijan? así que terminado el griterío se decidió formar una junta de gobierno ya y acá entonces aquí están los tiros de afloja mira me acordé de lo que hablábamos recién con Máximo ya porque el presidente va a ser el mismo gobernador resconde la conquista don Mateo delito de Zambrano o sea dejó ese gobernador pero era el presidente de la junta ya y el vicepresidente el obispo electo de Santiago José Antonio Martínez de Aldunate o sea la iglesia tenía que estar ahí no voy a quedar afuera del cuento ¿me fijan? vocales don Fernández Márquez de la Plata que representaba ahí a sectores de la audiencia ya Juan Martínez de Rosa el secretario de don Mateo de Zambrano ya les contaba ya y don Ignacio de la Carrera líder del partido podríamos decir de juntista o exaltado ya ustedes saben quién era don Ignacio de la Carrera el padre de los hermanos Carrera claro y él era el líder de los revolucionarios podríamos decir le pica don Ignacio de la Carrera ya como no quedaron de acuerdo y empezaron las peleas de nuevo se eligió un par de vocales en bar que fueron don Francisco Javier Reina militar español el comandante de las fuerzas de la plaza era que no tenía que estar ahí y don Juan Enrique Rosales secretario representante de la región de Cotiempo ya un hombre probo y reconocido por todos que no molestaba a nadie así que al final designado secretario Gaspar Marín José Gregorio Argomedo y salieron a la calle a expresarle a la ciudadanía al pueblo en este caso que ahora había un gobierno en nombre del rey y se decretaron para variar repique de campanas y fiestas populares así que ahí todos felices la real audiencia no se va a quedar tranquila porque para marzo esto fue en septiembre pero para marzo cuando se antes de la instalación del Congreso Nacional convocaba por la Junta de Gobierno la real audiencia va a apoyar el motín del general Tomás de Figueroa que va a intentar tomar preso a los miembros de la Junta pero ahí los criollos van a reaccionar van a tomar a Figueroa terminan con la revuelta y los fusilan y ahí nada que decir yo espero que no tengamos que llegar a eso sino que por eso yo hablaba de apruebo y rechazo porque en el 18 de septiembre un sector quería aprobar una junta de gobierno en nombre del rey pero por supuesto querían ir más allá y el otro sector no quería hacer nada porque estaban por el rechazo así que el 18 de septiembre de 1810 ya no se los cuento yo don Ricardo Donoso gran historiador aquí lo tengo no es cierto nos cuenta todas estas anécdotas y muchas más para que vean de que ahora los que se asustan se preocupan de la convención de la constituyente del plebiscito y todas esas cosas nuestros antepasados ya lo afrontaron y tuvimos la fortaleza los argumentos y el coraje de sacar estos procesos adelante con el diálogo bueno y cuando no hay diálogo habían 3.000 hombres para respaldar la posición ¿no? así que la historia es nuestra por don Miguel y la hacen los pueblos muchas gracias por tu invitación espero que le haya gustado esta historia de septiembre gracias a ti por este tremendo tremenda media hora igual se divierte yo sé que tú eres muy serio y aquí nosotros tratando con la Lili de meterle alguna talla entre medio espero que no se nos ofenda vos profesor no va a encontrar si yo también meto ahí me escucho fletas tratando de traer la historia de hace más de 200 años a hoy día y que se asemeja en muchos casos que increíble la historia no se repite no se repite pero evidentemente pero los arreglados parece que están en todas las épocas los arreglados ahí venga para acá se repiten las épocas se repiten los meses los periodos del año en que ocurren las cosas te vas dando cuenta aparte que se repiten los nombres y una cosa ¿caché que todos los izquierdos parece que vayan a los de derecha? todos los de izquierdo son de derecha parece una cosa temporaria oye chiquillo bueno ya es momento de irnos quiero decir que tenemos un ganador del libro el ganador del libro era el primero que escribiera al whatsapp diciendo yo quiero tener el libro de la Lili o yo quiero tener el libro se llama Juan Carlos Herrera él fue el primero que dijo quiero tener el libro así es que le avisamos por ¿cómo se lo podríamos hacer llegar Lili? le avisamos por por el interno por el whatsapp nos coordinamos nos coordinamos con Juan Carlos y también quiero mandarle saludos a los a los auditores que estuvieron hoy día que también nos mandan saludos Marcos Gaete desde Kendall en Miami Mariana de la Fuente desde Buenos Aires tenemos a Juan Carlos Labra también que nos manda saludos David Baez Juan Beltrán Lavado también nos manda saludos así que bueno muchos saludos a ustedes que estuvieron ahí escuchándonos ojalá que se hayan divertido con este con este programa nosotros lo pasamos muy bien fue muy interesante la visita a Máximo aparte de la historia que contó Jorge estuvo bien entretenida se nos hizo corto la media hora que hacemos que hacemos siempre ¿no? chiquillos palabras a cierre se nos viene un 18 encima el profe el profe que inicie el profe muchas gracias muchas gracias no es por lo más porque se llama tejo bueno como siempre gracias a Dani Maríquina por el espacio a Julio y Miguel por invitarnos semana a semana a comentar estos temas ya a Miguel por la puesta al aire sobre todo muchas gracias a Máximo ya a Quintal por acompañarnos hoy día aclarar dudas esperamos que pueda volver a acompañarnos más adelante porque está muy interesante este proceso está tan interesante como el 18 de septiembre ¿cierto? ya de 18 de y por supuesto muchas gracias a nuestros amigos auditores y a sus saludos este programa lo hacemos precisamente para conversar ya y ampliar ¿no es cierto? el diálogo que es tan necesario siempre hasta el próximo martes muchas gracias Jorge señorita yo me despido dando las gracias de nuevo estuvo muy entretenido el programa me sumo a los a los dichos de Jorge ojalá que vuelva Max que nos vaya guiando en el proceso como bien decía Luis hace un bueno bueno por lo menos fue al momento del despedirse claro Miguel algo que decir mientras tantos tantos ahí sí ahora 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 sí ahora sí ahora sí volviste Lili dale volví no no sé que se alcanzó nada pero nada agradecer nuevamente hoy día estuvo muy entretenido Max le dio un toque bastante contingente y además que hay tantas dudas que se presentan en todo este proceso el llamado de todas las semanas a seguir cuidándose porque las repletas de gente al parecer se normalizó ya el bicho y no le perdamos el miedo porque no es cualquier no es cualquier bicho así que nada y además que todos estamos entusiasmados con el 25 de octubre y la única forma que podemos de de llegar bien a ese proceso es cuidándonos así que el mismo llamado toda la semana y nos vemos muchas gracias Lili Don Miguel no que le deseo a todos los auditores felices fiestas a ustedes también y que hay que cuidarse nomás como dijo Lili no hay que perderle el miedo al bichito y bueno obviamente ya sabemos que las medidas que se implementaron no son del todo claras así que que la gente solamente toma conciencia y y que haga lo que ellos creen que es mejor total nosotros somos los que vamos a salir de esto al fin y al cabo es así bueno me sumo a las palabras que tengan todos un muy feliz 18 18 distinto no se expongan por favor este síntoma así como de liberación que existe no es tal no estamos mejor que lo que estábamos antes sobre todo en regiones vean lo que está ocurriendo en Magallanes por favor vean lo que está ocurriendo en Aysén también lo que está ocurriendo en el extremo norte entonces seamos cautos en Conce también tienen toda la razón seamos cautos tenemos ganas de estar con la familia con los seres queridos pero por lo menos son 6 horas nomás no es tanto esperemos que eso ayude a aplacar un poco la posibilidad de contagio y va a estar bueno por lo menos en la zona centro va a estar bueno el tiempo van a haber 28 grados podemos estar al aire libre entonces aminora incluso el contagio pero cuidemos a los viejos perdón para que no se cumplan los presagios de de Yolanda Sultana lo que hablamos de Nantes claro no y yo lo que quería decir bien en serio cuidemos a los viejos cuidemos a la gente de la tercera edad que son los grupos que están más expuestos a ellos los queremos saludar los queremos abrazar les queremos hacer cariño pero también recuerden esa frase los cuidados del sacristante vienen matando al señor cura así que tengamos cuidado con eso por favor les mando un abrazo a todos Lili muchas gracias por todo Jorge un abrazo un placer siempre gracias Miguel por la puesta en el aire y nos vemos el próximo martes martes 22 sería ya primer día de la primavera ¿qué tal? así que próximo martes a las 18 horas por la radio hoy y también este programa va a estar grabado a contar de mañana en Spotify y en YouTube muchas gracias nos vemos el martes chau chau Gracias.